El significado de Struzzo Plus se busca bajo tres perfiles por lo menos. Psicológico. La posición es una forma de expresión. Comunicar desde la estación erecta tiene un valor profundamente positivo. Terapéutico. La estática erecta permite recuperar y volver a adquirir la costumbre y la confianza con la posición vertical de un paciente que ha estado acostado durante mucho tiempo. Para mantener la posición vertical, el cuerpo debe soportar fuerzas con puntos de aplicación, entidad y distribución, diferente de las que intercambia normalmente con una silla de ruedas o con una cama. De tal modo se puede obtener alivio, prevenir fenómenos de decúbito, poner bajo carga articulaciones normalmente sin carga y liberar el diafragma favoreciendo la respiración. Struzzo es fantástico. Con él puedo hacer todo lo que antes no podía. Lo mejor es que ahora puedo estar de pie durante horas sin la más mínima contracción. Struzzo Plus permite trasladarse rápidamente sin que ello pese al acompañante. Una vez que se obtiene la posición vertical, se pueden llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Es posible moverse en el piso. Es fácil acercarse a los planos de trabajo, tanto así que puedan utilizarse. Aprendiendo una técnica adecuada según las propias condiciones físicas, se pueden hacer muchas cosas, incluso sin la presencia del acompañante.